Música Bueno, arrancamos el trayecto Santa Marta a Cartagena. La idea es ir por la llamada Vía al Mar. Ya hemos pasado por ahí, pero como que le han hecho algunas novedades y tal. Entonces, lo que me preguntan, ¿qué navegador utilizo? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues la idea es tener alguna guía, cada quien tendrá la suya. Yo utilizo Waze, entonces decimos Hotel Caribe Boca Grande. Todo listo, vamos. Pítale un poquito más. Bueno, entonces pone que son 237 kilómetros, que nos demoraremos 4 horas 7 minutos. Y que llegaríamos a las 3 y 19. Entonces, vamos a arrancar. Bueno, vamos a iniciar el recorrido de Santa Marta hasta Cartagena. Entonces, aquí colocamos el mapa que nos indica que son 229 kilómetros de Santa Marta pasando por Ciénaga, Barranquilla y llegar hasta el destino. Dentro de algunas recomendaciones que me han dado algunas personas, me dicen que les indique restaurantes o sitios de comida así chévere y tal. Pues vamos a salir por Santa Marta, pasamos por un lado del rodadero y vamos a parar aquí en esto que se llama Plenomar. Probablemente ahí venden de las mejores arepas con huevos que haya en Colombia, así que vamos a parar ahí, les vamos a indicar. Luego seguiremos por la vía que llega hasta Ciénaga. En Ciénaga cogemos vía rumbo hacia Barranquilla, en donde vamos a ver el nuevo puente que hay, Pumarejo. No solamente el antiguo, sino también el nuevo. Atravesaremos parte de Barranquilla y continuamos por Puerto Colombia, La Florida, El Morro, Santa Verónica, Damasco de San Andrés, Loma de Arena, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra. Y vamos a entrar por la parte norte, o sea, entramos por La Boquilla a Cartagena. Pasaremos por un lado de la ciudad amurallada, luego de pasar por el centro histórico, ya entraremos a lo que es Boca Grande y el destino final, que en este caso es el Hotel Caribe en Boca Grande. Así que vamos a iniciar, este es el trayecto 229 kilómetros y este es el viaje número 18 de Fénix en Carretera. Pero no olviden seguir el canal Fénix en Carretera, porque luego de este viaje continuaremos con otro que les va a gustar, pasando por una ruta que nunca habíamos pasado por ahí. Y que realmente es una ruta nueva porque se abrió recientemente. Así que, sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Fénix en Carretera. Fénix en Carretera. Fénix en Carretera. Bueno, vamos a indicarles dónde queda el sitio recomendado para desayunar y para comer arepitas de huevo. Esto se llama Pleno Mar, entonces aquí, que pueden guiar ahí por estas construcciones de edificios viejitos y tal. Entra uno por esta callecita y básicamente hasta el fondo, a donde pueden llegar los carros, ahí ya nos vamos a encontrar con el sitio. Entonces, el restaurante que les recomiendo para que coman arepita de huevo, pero también pescado y tal, se llama así. El restaurante Sabromar. Esto está aquí en la zona de Pleno Mar. ¿Qué tiene de bueno aquí estas playitas? Que no hay tanta gente. Entonces, pues nada que ver con el rodadero, que eso está repleto, todo el mundo metido allá. Entonces, pues no aguanta. Entonces, aquí es un poquito más, un poquito más privado. Y las arepitas de huevo están así. Y estas son las arepitas de huevo. Muy bien, son muy sabrosas y se puede uno comer tres o cuatro en un solo tanganazo. Recomendado. ¡Gracias! 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 Es como si me hubiera dicho que fuera para allá, pero ya aquí se acaban las fuentes de negro. ¡Uy! Está como un freno. No, está. ¿Qué? Ahorita se le atravesó a la mula sin mirar el espejo y se la lleva a la mula. Y ahora... Llegan como un portátil en el buen celular, cabía. hay una puerta otra vez pero hay una fila acá como hay un choque hay un silencio que mata hay una escalera que sube está tomando la garantía bueno empezamos en Bogotá ¿por qué te lo envía? ¿no? ¿cómo fue? ¿quién fue el que dijo de mí? ¿de qué? ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 En esta parte de Ciénaga hay que hacer algo porque las condiciones en las que vive la gente son muy, muy, muy difíciles. Ya se ve la pobreza y hay una cantidad muy, muy grande es acá en Ciénaga. No hay alcantarillado y eso que ya las casas mejoraron un poquito, o sea que unos metros atrás estaba mucho peor. Daba un poquito de tristeza esta parte. Este peaje que vemos aquí se llama Tazajera. Entonces está en el trayecto Santa Marta-Cartagena, está pasando 100 acá. Vamos a ver cuánto vale este peaje. 12.100 vale este peaje. Sí, unos 100 pesos por acá. Sí, aquí están los... Mira. No, yo tengo aquí. Los 2.100. Ah, sí. A ver. Buenas. Buenas. Gracias. Buenas. Buenas tiro. Buenas. 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 Entonces en este tramo ya llevamos sin exagerar desde que la vía... Control de velocidad reportado más adelante. Ahí está pues. En un tramito y ahí está el carrito. En un tramo de menos de 10 kilómetros ya llevamos más de 5 controles de velocidad. Por lo menos es a 80 kilómetros por hora. Entonces digamos que está bien. No es que esté bien, pero por lo menos es normal. Y esos detectores muchas veces son estos carritos que están parqueados allá al lado. Entonces si hay 80 pues no hay problema. El problema es en algunos lados, por ejemplo, viniendo de hacia Santa Marta, lagos escondidos a 30 kilómetros por hora. Y si uno no sabe y tal, pues imagínense, sale carísimo el viaje. Esta permetió de alas puedes ver más de 18 kilómetros. Y si uno no sabe si uno no sabe. Está bien. Esto sirvé. Quiero Ideos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguimos y ahí no cayó agüita. Pero bueno, agua de mar. Seguimos. Gracias. 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 Cartagena. Así como se ve pues de lejos yo creo que la ciudad pues más en términos de turismo la número uno aunque eso se sabe pero en términos de ciudad o incluso completa casi que la podría uno en el primer lugar claro sin tener en cuenta el sector empresarial y todo eso pero es muy muy bonito entonces esto sería una ciudad que compite contra cualquiera en el mundo en si no la juzgara solamente como ciudad turística y en hablando de esta entrada. Gracias. 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 La ciudad amurallada. La ciudad amurallada. Y ahí se conecta con boca grande que es el sector pues en términos de hotelería es como lo más in de cartagena vamos a intentar meternos y aquí vamos ahí ya la ve ciudad amurallada taxi volando es el tema pero en rojo pero bueno muy cerquita ya estamos del destino y esa que está al fondo es boca grande en pleno es que es muy bonita yo no sé a la gente si le gusta pero a mí sí me parece muy bonito que están haciendo estas carapilas ya no sé si es que están ampliando porque se ve espacio grande puede ser zona peatonal no lo sé pero pues la zona de edificios hotelería de boca grande es muy muy bacana y pues a la izquierda aunque no sé sí 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video